Horticultores El Torcal Confíe en los productos de la vega de Antequera. Confíe en Horticultores El Torcal. La Izquierda Unida ya tiene oficialmente a su candidato para las próximas elecciones municipales de Antequera. Ha aprobado a Fran Matas. De aquí ha terminado el plazo de presentación para las primarias y solo ha habido uno. Efectivamente, sí. Al presentarse solo uno no hace falta... No hace falta elecciones. Es decir, el proceso comenzó el día 16 de septiembre, que en la asamblea ya se inició, que vamos a hacerlo de forma abierta, donde todos los simpatizantes que estuvieran interesados en participar en el proceso podrían inscribirse en la asamblea como simpatizantes. Ha estado la asamblea abierta durante este tiempo y terminado el calendario que estaba establecido, consultado el censo de militantes, visto los simpatizantes, procedía el que aquellas personas que estaban interesadas en concurrir como candidato o candidata para las elecciones municipales presentasen los avales necesarios para que el Consejo los pudiese estudiar. ¿Había un porcentaje? Sí, había un 5%. 4 avales y medio. 4 avales. ¿Con cuánto han presentado? Pues nosotros hemos presentado entre el 60 y el 70% de los avales. O sea, es una amplia refuerza por parte de la militancia de Izquierda Unida en mi figura. ¿Y suponemos que ahora habrá un periodo, quizás, que la asamblea o que más de los días ratifica la decisión? Sí, el Consejo político, el Consejo de ayer, al no haber ningún candidato oficial que se interesase en participar, pues solo era yo, la persona que había manifestado su deseo de concurrir, y solo era yo, la persona que había presentado los avales, pues ratifica y me nombra a mí como candidato de Izquierda Unida. Esa decisión del Consejo debe ser refrendada por la asamblea, en una asamblea de los militantes que será a finales del mes de octubre. Una vez resuelto lo que era casi evidente, ¿no?, el portavoz dice que sí, era casi evidente que usted fuera el candidato, el siguiente paso, programa, lista… Programa, programa y programa. Es decir, nosotros desde Izquierda Unida creemos firmemente que el programa es el contrato que se firma con la ciudadanía, es un contrato que se firma y que se debe de cumplir desde el inicio y no el último año de legislatura, como parece que está haciendo nuestro señor alcalde, donde ha estado tres años totalmente parado, y donde, de cara ahora a las próximas elecciones, pues parece que empieza a hacer algo de movimiento y cumplimiento de su programa. Pero los ciudadanos deben de saber que el programa debe estar para cumplirse desde el inicio. Y por eso, que está para cumplirse desde el inicio, desde Izquierda Unida planteamos que nuestro programa es nuestro contrato con la ciudadanía. Y es un programa que va a ser elaborado por todos los ciudadanos y ciudadanas de Antequera, donde todos los colectivos que estén interesados en participar en la elaboración programática, pues pueden acercarse a nuestra asamblea, lo haremos público además, el calendario para ese programa, y aportar las ideas que ellos crean que pueden aportar y, tras el lógico debate, incorporar al programa aquello que pueda ser viable y factible. Ya lo decimos una semana, ¿no? Va a ser cuestión de hombres, ¿no? El que sea alcalde de Antequera. Pues por desgracia, por desgracia, sí, va a ser cuestión de hombres. Y digo por desgracia porque las mujeres tienen mucho que decir en nuestra ciudad. Las mujeres tienen que tomar la palabra porque los hombres, queramos o no queramos, no podemos defender con la misma convicción o con el mismo conocimiento de causas cuáles son los problemas de las mujeres. Y por desgracia, bueno, pues no hay ninguna mujer que se haya presentado que haya sido candidata o vaya a ser candidata. Se ha hablado mucho. Por el momento, por el momento. Se ha hablado mucho que esa idea del PP de modificar la ley electoral para que el alcalde fuera el partido más votado. ¿Y en eso Izquierda Unida? Bueno, en nuestro posicionamiento ha quedado claro en los distintos plenos que esta moción ha sido debatida, porque se ha traído a este pleno como moción, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, como incluso por nosotros, porque creemos que es una cuestión de fondo y es que la modificación de la ley apenas a seis meses de la ley, desde luego, y como parece ser que va a ser por mayoría absoluta del Partido Popular en el Gobierno, pues desde luego no es la forma más acertada para hacer una modificación. ¿Que es necesario cambiar la ley? Por supuesto que sí. ¿Que se deben tomar medidas para corregir situaciones que no corresponden a la realidad? Por supuesto que sí. Pero desde luego no parece lógico que sea de en solitario y cuando ya se ha dado el pistoletazo de salida. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si uno va a jugar un partido de fútbol y resulta que antes de que empiece, no, o cuando ha empezado ya el partido de fútbol, marca un equipo un gol y dice que se acabó el partido. Dice, hombre, pero si todavía faltan 45 minutos, que todavía puedo empatar. Dice, no, no, que ya se terminó el partido. Hemos modificado el reglamento y a partir de ahora los partidos de fútbol duran 45 minutos. Entonces, usted abogaría que los pactos sí serían necesarios si no hubiera mayoría absoluta, ¿no? ¿No está usted en contra de…? Yo no estoy en contra de los pactos, claro que no. ¿Y qué primaría? ¿El programa de Izquierda Unida o que, por ejemplo, usted pusiera como condición en el caso de que su partido tenga menos votos que usted fuera el alcalde? Es que ese escenario no se ha presentado. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que lo que deben de convergerse un pacto en cuanto a programas. A programas y a cuestiones políticas y a cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía. Por lo que hemos escuchado… Yo la persona que salga la foto para mí no es lo importante, pero lo importante es que salgan las ideas. Aunque a veces al político la foto es lo que… Bueno, pero eso era otra política y son otros políticos. Por lo que hemos escuchado, lo que sí se descarta es un acuerdo con el Partido Popular en el caso de que necesitaran el apoyo de Izquierda Unida. Es que yo creo que esa situación, cuando se celebren las elecciones, cuando se sepa cuál es el resultado, pues se podrá valorar y se podrá decir qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué le parece que siga siendo el alcalde el candidato del PP para las elecciones? Bueno, es la lógica. Es decir, lo lógico es que cuando una persona ha sido alcalde es que una legislatura es que repita en esa legislatura. Lo hace el Partido Popular, creo que lo hace, lo hará mi formación en otras ciudades y lo hace el Partido Socialista. ¿Y del PSOE ese cambio último de que la portavoz fuera la candidata? A mí me sorprendió, claro, me sorprendió un poco porque, bueno, porque todo parece indicar y así ella lo decía, ¿no?, que ella era la candidata a la próxima alcaldía. O sea, la próxima candidata a la alcaldía por parte del Partido Socialista. Sorpresa por cuanto fue la forma, cuando… pero bueno, que en su casa cada uno lo hace como quiere. Decía usted en el tercer aniversario del mandato municipal que veía bien que hubiera nuevos movimientos políticos, ¿no?, que subimos partidos como en Antequera, que se veía el voto de UPyD y Podemos, ¿no?, viendo cómo está surgiendo esa incógnita, se presenta o no se presenta, ¿qué le parece a usted Podemos en Antequera? ¿Qué puede aportar el ayuntamiento o qué puede aportar? Hombre, Podemos puede aportar cosas a la ciudad de Antequera, pero Podemos en todas las formaciones políticas. Es decir, en un momento en el que la política está muy desfenestrada y en el que parece que todos los políticos son unos corruptos y en el que parece que todos…, la persona que entra en política entra para enriquecerse, yo creo que es el momento de que los ciudadanos que tienen ese interés entren dentro de la política y comprueben que, efectivamente, dentro de la política hay gente que es honrada, hay gente que se toma en servicio de trabajo y hay personas con servicio de vocación pública, con vocación de servicio público. Lo que satisfa con Podemos puede ser que esté más cercano a Izquierda Unida, que, por ejemplo, el PSOE o UPyD, pueden ser, en cierto aspecto. Hombre, ideológicamente, si vamos a la ideología pura y dura, hay que duda cabe que compartimos más que en lo que en distancia, eso sí es cierto, pero eso es una obviedad. ¿Qué puede aportar Izquierda Unida al Ayuntamiento de Antequera a partir del 2015? Pues… ¿Qué más aportan los partidos políticos? Sí, claro, hay una clara diferencia y la clara diferencia con respecto a los otros dos partidos es la persona que es la candidata y esa persona que no es otra que soy yo. Yo tengo un valor que gustará más, gustará menos, pero es un valor que es una realidad y es que soy el candidato más joven. Es decir, la política del siglo XXI no puede estar hecha por la política del siglo XX y, queramos o no queramos, eso es una realidad. Yo no soy incontestable y, bueno, creemos que los dinosaurios políticos es hora de que se aparten un poco de la actividad política. Habla usted de programa, programa y programa. ¿Qué quitaría de lo que se está haciendo en Antequera en estos últimos años para que usted pudiera gobernar o apoyar al que gobierne? ¿O qué cree usted que el Gobierno actual está…? Sí, mira, hay una cosa muy clara y muy evidente. Es decir, el señor alcalde, el señor Barón, se le ha llenado la boca de decir que él trabaja por y para Antequera y que los datos de Antequera son excepcionales. Y habla de la herencia recibida, donde también incluso nos mete a Izquierda Unida, como parte de esa herencia que se recibió en su momento. Pese a que nosotros partimos o rompimos el pacto por una cuestión de coherencia ideológica y de coherencia política, y es que no estábamos de acuerdo con el plan general de ordenación urbana, que fomentaba los pelotazos inmobiliarios que se estaban viviendo. Finalmente, rompimos el pacto con el Partido Socialista, por eso, precisamente, por no estar de acuerdo con ese sistema de plan general de ordenación urbana. Y el plan salió gracias al Partido Popular y al Partido Socialista. Como decía, hay una cuestión que el señor alcalde habla de herencia recibida, y nos mete en ese saco. Pues es hora de que el señor Barón empiece a hablar también de la herencia adyacente, que es la herencia que el Gobierno, el Partido Popular y el señor Barón van a dejar para Antequera. Que sería un ayuntamiento secuestrado financiadamente, un ayuntamiento endeudado hasta más no poder, con una deuda viva que se come el ayuntamiento, que hipoteca el futuro del ayuntamiento y de todos los ciudadanos de Antequera, y un paro brutal. Un paro que, perdona que te diga, y es que hay un dato que es incontestable. En julio del 2011, el paro en Antequera era de 4.171 personas. Se presenta una moción por Izquierda Unida para que se elabore un plan de choque contra el empleo. A fecha octubre del 2000…, perdón, septiembre del 2013, el paro son 4.700 personas. Son 690 personas más en tres años de mandato del Partido Popular. Es decir, que la herencia que va a dejar el Partido Popular son 690 parados más en Antequera, con todos los planes de empleo que dice que ha hecho, con todas las medidas que dice que ha realizado. Y no debemos olvidar con la cantidad de jóvenes que han tenido que salir de Antequera para poder encontrar trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de Fran Mazda, del candidato de Izquierda Unida, para las próximas elecciones, para este tiempo previo a esas municipales de valla de Antequera? Nosotros tenemos la intención de hacer una convergencia con todos los sectores de la sociedad, con todos aquellos sectores que viven en la ciudad de Antequera, y que esa convergencia redunde la elaboración de un programa hecho por los ciudadanos de Antequera. ¿Y en cuanto al resultado, ganar, mantenerse, ampliar? Hombre, yo me presento para ganar las elecciones. Yo me presento para ganar las elecciones. Yo no me presento para ser comparsa de nadie, ni para… En fin, yo me presento para ganar, porque creo que Antequera merece un cambio en la política. Y Antequera merece el que… El Partido Popular ha gobernado, los ciudadanos pueden valorar como lo ha hecho. El Partido Socialista ha gobernado, los ciudadanos valoraron como lo había hecho. Yo creo que es el momento de que Izquierda Unida tenga la oportunidad de poder gobernar en solitario este ayuntamiento. Esto fue la que me da para hablar ya del campeonato oficial de Izquierda Unida para las elecciones. Oficioso. Como ha dicho, oficial, no, falta verificar. Es más joven que se la presenta a las elecciones, a no ser que haya otro partido que surja o que cambie. Exactamente. Muchas gracias, Curro.